Atención porque a partir del 14 de octubre aumenta el precio del boleto del transporte público de pasajeros en Rosario. La tarifa se va a 1.200 pesos. El estudio de costos determinó 1.477. Sin embargo, el municipio decidió actualizar la tarifa y llevarla a los 1.200. La última vez había sido a mitad de año. Pero también se conocen nuevos valores en cuanto al sistema Mi Bici y Tu Bici, que también comenzarán a regir en la ciudad de Rosario con una tarifa diaria de 1.350 el abono. Pero el estacionamiento medido también tendrá un aumento de casi el 57,72%. La tarifa del estacionamiento medido, la nueva tarifa, rige ya desde hoy. Consideraciones por parte del propio secretario de Gobierno Municipal. A partir del 14 de octubre, dentro de dos semanas recién, la tarifa del transporte urbano de pasajeros en Rosario va a ser de 1.200 pesos. Esto es un ajuste. El último ajuste que ha sido hace cuatro meses, en el mes de junio, tiene que ver obviamente con el costo, el incremento del costo del transporte, del costo real del transporte. Ayer aprobamos un estudio, un nuevo estudio de costes del transporte que pone, digamos, calcula el costo real de un viaje en 1.500 pesos. Bueno, hay una estrategia que estamos también conjunta con las ciudades de Santa Fe, de Córdoba. Santa Fe ya lo puso a 1.200 hace una semana. Córdoba lo va a hacer también próximamente como Rosario. Que estamos tratando de, moderadamente, muy moderadamente, pero de ir cubriendo, digamos, el coste, no cubriendo todo el coste, pero una parte del coste que va aumentando del precio del transporte todos los días. Aumenta el combustible, aunque los surtidores puedan bajar algo. Digamos, esto no impacta en el sistema porque cargan las unidades a otro precio. Y además todavía no operaron esas bajadas, aumentó, bueno, las paritarias, los sueldos de los choferes, aumentaron el resto del material rodante. Todos esos aumentos, digamos, hacen que el precio de un viaje real sea mayor y, bueno, hace que haya que ajustar un poco la tarifa. Seguimos trabajando, porque venimos hace mucho tiempo, en coordinación con nuestra primera red federal de intendentes, de más de 25 intendentes de todo el país, para lograr restituir algún mecanismo de financiación por parte de la Nación a los sistemas de transporte público del interior de la Nación, con una redistribución de un impuesto que se cobra en todo el país, que pagan todos los rosarinos cada vez que cargan un litro nafta, que es el impuesto a los combustibles líquidos. Que una parte de ese impuesto que pagan todos los rosarinos todos los días, pueda volver al sistema de transporte público de la ciudad. O sea, el estacionamiento medido en distintas áreas de la ciudad es una concesión, es una licitación que ha concesionado un servicio en varias áreas de la ciudad, una empresa a una empresa privada. Esto tiene mecanismos de ajuste que se van operando periódicamente. Hace bastante tiempo que no se ajustaba este precio. Y a partir de hoy, sí, el estacionamiento medido tiene otro precio, básicamente alrededor de mil pesos en la zona A por hora. Y también, desde hoy, rige el nuevo precio en el valor de los combustibles, con una reducción del valor producto de la caída del precio internacional del petróleo. Pero que con el ajuste del impuesto a los combustibles líquidos, YPF y YEL aplicaron entonces una baja en el precio final. En cuanto a los combustibles líquidos, y en cuanto a los combustibles líquidos,